¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a Teladictos. No sé si os acordáis hace unos días que hablábamos de ese gran fallo de Susana Urribarri, de una representante de famosos de alto standing, que habría filtrado sin querer los concursantes de Max Singer, algo que se supone que es un tremendo secreto y que digamos tenía que estar muy protegido, ¿no? Ella hizo un instamoment con unas pistas, con unos animales en la pantalla y la gente entendió que esos animales en realidad eran representantes suyos, ¿no? Es decir, Pepe Navarro que estaba representado en los últimos tiempos por ella, también la novia de Cristiano Ronaldo. Y hoy descubrimos que el unicornio era Norma Duval, otra representada por ella, ¿no? Yo creo que Antena 3 va a tomar cartas en el asunto, las redes piden sanciones claras para Urribarri, como os digo, pero no va a ocurrir nada, simplemente ha sido un error. Están aprendiendo a hacer este tipo de espacios, que el secreto es algo que no se lleva muy bien en España y yo creo que en la segunda edición sí va a haber concursantes que no tengan nada que ver con Urribarri. ¿Vosotros qué pensáis? Realmente para mí se ha encargado la final de este concurso porque simplemente hay que acudir a los representados de esta persona para ver quiénes van a ser los siguientes concursantes, ¿no? Y es muy triste todo porque se ha encargado la esencia del formato. Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse y nos vemos en un próximo Teladictos. ¡Chao! ¡Suscríbete!